Vamos, cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos, cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz del nuevo día venció a la solida. Que brille nuestras almas, la luz de la verdad. Vamos, cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Muy buenos días. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra celebración eucarística. Estamos iniciando un día más. Le damos gracias a Dios porque nos permite despertar e iniciar nuestras labores. Le pedimos que nos acompañe la luz del Espíritu Santo para que ilumine nuestro caminar durante este día. Que el amor y la providencia de Dios se hagan presentes. Pedimos por nuestra comunidad para que Dios nuestro Señor nos fortalezca en salud y en gracia y nos libre de toda enfermedad. Le damos gracias a Dios porque nos ha bendecido con la lluvia. Y le pedimos que nos siga mandando el agua para que nuestros campos produzcan sus frutos. Por todos los bienhechores de nuestra parroquia, que Dios los bendiga y los acompaña. Por las familias, Gómez Alonso, Buenavad Soto, Hernández Ramírez, Bernal Flores, Coyópol Huepa, Gómez Jiménez. Dios los bendiga, los acompañe y los libre de todo mal. En acción de gracias de Normalilia Sánchez Vergara y Carlos Torres Ruiz por un año más de vida. Por la salud del presbítero Felipe Alonso, la salud de Delfino Valentín Cepeda. Dios los fortalezca y pronto se restablezcan. El eterno descanso de Rafaela Luna Jiménez, Luz Vidal, Leodegario Gutiérrez, Audencio Raimundo Esteban, Simitrio González Herrera, Inés Pacheco Monroy, Bernardo Rivera Salgado y Micaela Domínguez Alarcón. Dios les concede el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Vamos a dar inicio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Ante Dios reconozcamos nuestros pecados. Amén. 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 Palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 El tiempo apremia, por lo tanto conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. El rey está prendado de tu belleza. El rey está prendado de tu belleza. Escucha, hija, mira y pon atención. Olvida a tu pueblo y la casa paterna. El rey está prendado de tu belleza. Ríndele homenaje, porque él es tu señor. El rey está prendado de tu belleza. Con todos los honores, entra la princesa, vestida de oro y de brocados, y es conducida hasta el rey. Un cortejo de doncellas la acompaña. El rey está prendado de tu belleza. Entre alegría y regocijo, van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres, tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. El rey está prendado de tu belleza. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alegrense en este día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al final reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Amén. Durante estos días estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. Y hoy este pasaje nos presenta las Bienaventuranzas, que es el texto paralelo al Evangelio de San Mateo, que hace algún tiempo tuvimos la oportunidad de reflexionar y meditar. Lo mismo, las Bienaventuranzas. San Lucas nos presenta cuatro, el que acabamos de escuchar, y San Mateo nos presenta ocho Bienaventuranzas. Bienaventuranzas es Bienaventurado, Dichoso, Bendecido, y ya nos explica Jesús quiénes son Bienaventurados. Las Bienaventuranzas, San Mateo o San Lucas, las que acabamos de escuchar, ese es el proyecto que nos presenta Jesucristo para alcanzar el Reino de los Cielos. Hagan de cuenta, es el camino. Las Bienaventuranzas, hagan de cuenta, son las puertas por las cuales estamos invitados a pasar para vivir la experiencia, para vivir el proyecto de nuestro Señor Jesucristo, el proyecto del Reino de los Cielos. Y, por otro lado, pues, está el camino que nos presenta el mundo, un camino que no mira alcanzar el Reino de los Cielos y que, pues, nos aleja de Dios. El proyecto del Reino de los Cielos, Jesucristo, y el proyecto que nos ofrece el mundo. Y ya, pues, yo creo que todos tenemos la capacidad de discernir y de distinguir muy bien cuál es el camino de Dios, cuáles son esas puertas, las Bienaventuranzas, para alcanzar el Reino de Dios. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los perseguidos por causa del Evangelio. Esas son esas puertas para vivir el proyecto de Dios, totalmente contraria ese camino al proyecto que nos ofrece el mundo, que son los, las no bienaventuranzas o desbienaventuranzas. Lo que dice a continuación Jesús, hay de ustedes los ricos, hay de ustedes los que se hartan, hay de ustedes los que se carcajean, hay de ustedes los que alaban a los falsos profetas. Ese es el camino del mundo. Aquí lo interesante, estimados hermanos, pues que nosotros somos hijos de Dios, creemos en Dios, creemos en nuestro Señor Jesucristo, estamos consagrados a Dios por el bautismo, pero también somos ciudadanos de este mundo, formamos parte de las estructuras de este mundo. Entonces, nuestra tarea, pues es tener la capacidad de discernir y algo muy importante, muy importante, sí, gracias a Dios somos sus hijos por el bautismo que recibimos, pero vale la pena preguntarnos ¿qué lugar ocupa Jesucristo en mi vida? Porque eso es lo que marca la diferencia, el lugar que ocupa Jesús en mi vida. Fruto del encuentro que tenemos con Jesucristo, nuestra oración, la Sagrada Eucaristía, los sacramentos, de manera especial la Eucaristía, la Palabra de Dios, el encuentro que tenemos con su Palabra, nos va a permitir el que Jesús ocupe un lugar importante en nuestra vida y entonces, convencidos, seguiremos el proyecto del Reino de los Cielos y estaremos convencidos de que vale la pena seguir, seguir las bienaventuranzas. Y aquí, también muy importante que la presencia de Jesús nos esté permitiendo el tener fe, porque mucha gente que se ha olvidado de Dios, y para nada, al contrario, han de ver las bienaventuranzas como una desgracia. Los pobres, los que tienen hambre, los que sufren, hoy muchísima gente, mucha gente, precisamente está huyendo de esa situación. ¿Quién quiere ser pobre? Ahorita vamos a analizar lo que es la pobreza. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere tener hambre? Pues nadie. Hay gente que, lamentablemente, con tal de evitar estas situaciones, pues se dedica a hacer cosas totalmente indebidas, con tal de tener y tener y tener y nunca padecer hambre y nunca sufrir y mucho menos nunca vivir la pobreza. Ese es el proyecto del mundo que nos hace ser, bueno, pues ahí entran los pecados capitales, ¿no? La avaricia, el egoísmo, la soberbia y muy importante la fe, la fe precisamente en ese proyecto del reino de Dios. Si estoy convencido de la presencia real, viva de nuestro Señor Jesucristo, entonces mi fe me debe de permitir creer, aceptar, tener esperanza y anhelar, anhelar el proyecto de Dios, el proyecto del reino de Dios. Y como dice Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tengo fe, sé que un camino para alcanzar el reino de Dios es la pobreza. Entonces, pues es ahí en donde tengo que romper mi egoísmo. Miren, abusados, cuando Jesús nos dice, bienaventurados los pobres, los que tienen hambre, los que sufren, los perseguidos por causa de Cristo, del Evangelio, en el Evangelio de San Lucas, San Lucas es el Evangelio de los pobres. Aquí está la, la, bueno, San Lucas, pues todas sus parábolas, bueno, muchas de sus parábolas nos invitan a vivir ese espíritu de pobreza. Pero San Lucas es más pobre, pobre, los que no tienen, económicamente hablando, materialmente hablando, en San Lucas, esos son los pobres. Los demás evangelios, San Mateo, habla del espíritu de pobreza. Es decir, tengas o no tengas, tengas mucho, tengas poco, ¿cuál es tu actitud ante los bienes, ante el dinero? El espíritu de pobreza es ver lo material como un medio y no verlo como un fin en la vida. Porque habrá gente muy limitada, muy pobre, pero dentro de su pobreza lo poco que tiene es lo máximo, es su fin. Y cuando se tiene por fin el fin en la vida, el dinero, te olvidas de todo. Te olvidas de ti mismo, te olvidas de tu familia, te olvidas de los demás y también te olvidas de Dios. Porque lo más importante tiene un signo de pesos. Ese es el fin. Y los pobres, el espíritu de pobreza es aquel que se sabe abandonar en las manos de Dios. el pobre, el pobre no tiene amigos, el pobre no tiene bienes, el pobre no tiene a nadie más que a Dios en su vida. Y cuando descubre que en Dios lo está alcanzando todo, está viviendo su pobreza. Porque hay pobres que se la pasan renegando, renegando contra Dios, contra el gobierno, contra las personas, contra la iglesia y a medio mundo le echan la culpa de su pobreza. Ese no es tener espíritu de pobreza. Y no todo y no las bienaventuranzas. Cuando dice hay de ustedes los ricos, no quiere decir que el que tiene más dinero en el banco o en su casa, ya por eso se está perdiendo el reino de los cielos. no, es la actitud que tenemos. Y teológicamente hablando, que esto es lo interesante, cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres, los que sufren, los que lloran, los que tienen hambre, si la consecuencia es Cristo. Pensemos en los primeros judíos que se convirtieron al cristianismo. si la razón de su pobreza es Cristo, es decir, yo soy judío de padres judíos, renuncio al ser judío por seguir a Jesucristo y si eso va a traer como consecuencia ser pobre, mis padres me desheredan, ah, te quieres volver cristiano, quieres seguir a Jesús, olvídate y empiezo a vivir la pobreza y si mi pobreza la razón es Cristo, siéntete bienaventurado. Si logramos distinguir y a eso estamos llamados. Por eso les repito, si preguntarnos qué lugar ocupa Cristo en mi vida y si la razón de seguir a Jesucristo va a implicar vivir la pobreza, pasar hambre, sufrir, los bienaventurados los que sufren y ya ni se digan los bienaventurados aquellos que son perseguidos por la causa de Jesucristo, siéntete dichoso porque tuyo es el reino de los cielos, es decir, en tu libertad, con tu voluntad renunciaste a la riqueza, a los placeres, a los bienes, a, renunciaste a ser perseguido por seguir a Cristo y siguiendo a Cristo vas a enfrentar pobreza, hambre, persecución, bienaventurado eres, porque en tu opción Jesucristo ocupa un lugar importante y por él has sido capaz de renunciar a aquello que te está impidiendo seguirlo, siéntete bienaventurado. todos estimados hermanos pues nos vemos en esa en esa situación y en esas circunstancias que si vale la pena seguir a Cristo y es ahí en donde nos damos cuenta que lo poco que tengamos hablando de pobreza lo poco que tengamos o lo mucho que tengamos no es un obstáculo en mi vida para seguir plenamente a Jesús eso es necesario entender tenga mucho tenga poco está en mis manos hacer mi opción por seguir a Jesucristo y ahí y a vivir el evangelio pues a vivir el evangelio por lo tanto pues caemos en la cuenta de que no es pobreza por pobreza o riqueza porque ser rico ya te perdiste no es tu libertad tu opción descubrir que por Cristo pues vale la pena vivir con ese espíritu de pobreza en donde aprendemos abandonarnos en la providencia de Dios que por Jesucristo cuando Jesús nos dice quien quiera seguirme que tome su cruz y me siga en Jesucristo vale la pena enfrentar el dolor y el sufrimiento que tarde que temprano se presenta y si voy a sufrir por Cristo eres bienaventurado esto ayuda mucho entender pues como los primeros cristianos viviendo el evangelio viviendo esto estas bienaventuranzas pues fueron capaces de renunciar a todo y de ser perseguidos y de ser martirizados y derramar su sangre por Jesús estaban convencidos porque en Cristo lo encontraron todo y a todo lo demás pues no 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 les importaba pues esta es la invitación que nos hace nuestro Señor a vivir las bienaventuranzas no es fácil nada fácil aquí lo importante es eso permitir que la gracia de Dios que la experiencia de Jesús llegue de verdad a nuestro corazón y entonces vivir esa transformación porque miren lo que ya hemos reflexionado muchas personas se limitan y se conforman con hacer presencia física ah es misa pues vamos a misa el domingo estamos ahí quietecitos ahorita todos distanciados la sana distancia ya participé pero fuera del contexto de la celebración pues sigo siendo una persona mala egoísta ambicioso injusto ratero lo que nuestros pecados pues pues así no eres bienaventurado y aunque seamos muy piadosos muy piadosos si el evangelio no transforma tu corazón para vivir las bienaventuranzas para animarnos a traspasar estas puertas que nos llevan al reino de los cielos pues hay mucho mucho que hacer mucho que trabajar y poco a poco vamos a ir descubriendo que vale la pena vamos a animarnos y pidamos a Dios pidamos a Dios que aumente nuestra fe porque la medida en que tengamos fe en el reino de los cielos en la vida eterna que tengamos fe que después de esta vida Dios nos va a recompensar el haber hecho nuestra opción por Cristo y nos va a recompensar con su gloria eterna tener fe en la vida eterna eso nos va a alentar mucho ese es el problema que mucha gente ya no cree y para mucha gente como lo dicen la gloria y el infierno está aquí y si después de esta vida ya no hay nada pues por eso vamos a hacer y deshacer y y cuánta gente lamentablemente se dedica a causar daño porque no le importa la consecuencia de sus acciones pero quien tiene fe pues hoy nos presenta Jesús este proyecto que son las bienaventuranzas para alcanzar el reino de Dios quien tiene fe pues va descubriendo de que vale la pena vivirlas y les repito no es fácil trabajo esfuerzo renuncia definitivamente aprender a renunciar a ese proyecto que el mundo nos ofrece no quiere decir que vamos a estar amargados porque ese es otro error ay pues que difícil es el reino de Dios y por eso ando triste porque ya no puedo disfrutar no Jesucristo nos quiere felices realizados plenos pero siguiendo el camino un camino diferente estamos en el mundo por eso nos cuesta trabajo pues ya los angelitos no les cuesta ningún trabajo ya están en otra dimensión pero nosotros humildes mortales y pecadores pues tenemos que afianzarnos de la mano de nuestro Señor Jesucristo y darlo todo pero vale la pena no tengamos miedo mucha gente tiene miedo a comprometerse con el evangelio tiene miedo a vivir las bienaventuranzas como 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 vivir la pobreza si si estoy nadando en la abundancia y eso es lo que me gusta el gran problema es que te olvidas de Dios y de tu prójimo de tus hermanos hay muchas cosas que reflexionar y meditar la la respuesta es Cristo pues Cristo si Cristo está en tu vida hasta vamos a disfrutar pues vamos a disfrutar las bienaventuranzas porque sabemos que que es por Cristo es decir si en medio de mi dolor de mi sufrimiento de mi hambre está Cristo presente no hombre pues hasta se disfruta se vive si si no está Cristo en tu vida no hombre pues esto va a ser una desgracia es la diferencia es esa Cristo y ya saben ya saben ya sabemos palabra de Dios sacramentos y oración nada más sigamos eso y verán como las bienaventuranzas serán nuestro proyecto en la vida les repito con esfuerzo con renuncia pero pero nos estaremos sintiendo realizados bueno pues que Dios nuestro Señor nos bendiga y que nos dé las gracias que necesitamos para vivir libremente felices contentos este camino que Jesús hoy nos presenta ese proyecto de vida siguiendo las bienaventuranzas pónganse de pie por favor vamos ahora confiando en el amor y en la misericordia de Dios a presentar nuestras súplicas y peticiones diciendo todos Padre escúchanos pidamos por toda nuestra iglesia católica por el Papa que está al frente por todos los obispos para que con sabiduría con caridad sigan orientando a la iglesia hacia el reino de Dios oremos por nuestra comunidad de Chautla para que Dios nuestro Señor nos bendiga a todos y en estos momentos de pandemia nos fortalezca en salud y en gracia y nos libre de toda enfermedad oremos Padre escuchamos pidamos para que las bienaventurancias que hoy nos presenta Jesucristo nos permitan convencernos de que vale la pena consagrarnos a Jesús y seguir ese proyecto que nos lleva a la salvación roguemos al Señor Padre escuchamos pidamos por quienes ofrecemos nuestra Eucaristía quienes están enfermos quienes dan gracias a Dios que el Señor los bendiga los fortalezca quienes ya murieron que Dios les conceda la vida eterna oremos en silencio cada quien presente a Dios sus peticiones Padre bueno te pedimos que escuches y atiendas estas súplicas que confiadamente ponemos en tus manos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos continuamos tomen asiento bendito bendito serás por siempre Señor bendito y el pan bendito serás por siempre Señor bendito sea Señor por este pan que nos viste junto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el grito y el pan bendito bendito serás por siempre el Señor bendito serás Señor bendito bendito serás bendito serás bendito serás bendito serás por siempre el Señor que presentamos el vino y el pan bendito serás por siempre el Señor que bendito serás el vino y el pan y bendito serás por siempre Señor bendito orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso al prepararnos a ofrecerte Padre Santo este sacrificio de alabanza te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado nos ayude la intercesión de San José a quien concediste cuidar en la tierra haciendo las veces de Padre a tu unigénito el que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia para que haciendo las veces de Padre cuidara a tu unigénito concebido por obra del Espíritu Santo Jesucristo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Amén 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 que alaba el coro de tu iglesia en la tierra oh sana en la santura bendito es el que viene el nombre del Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes y a sus discípulos y a sus discípulos Gracias. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Gracias. Este es el sacramento de nuestra fe. Gracias. 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 Dios mío. Que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Hacemos nuestra consagración a la Virgen de Guadalupe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, en estos momentos como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe. Estrella de la evangelización renovada. Primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos. Sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, ven conmigo a todas partes. Nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes que hicieron favor de venir y quienes nos acompañaron desde su hogar, Dios los bendiga. Cuídense mucho. justa Soledad. A las ocho tendremos el Santo Rosario. Y todos los días a las seis de la mañana, nuestra Eucaristía. Gracias aquí a joven Diego, que nos hace el favor de apoyarnos todos los días con la transmisión. Y a cuidarnos, seguirnos cuidando remontslupos. Gracias a Dios parece que esto va mejorando. Esperemos que así siga. Bueno, pues cuídense mucho. Que tengan un feliz día. Gracias. Gracias. Gracias, democracia al Señor, democracia al Señor, democracia, democracia al Señor. Gracias, democracia.